hola amigos les quería mostrar una captura de hoy de un cabecito ya adulto y les voy a mostrar el andaba parejita a ver si lo puedo enfocar, ahí esta creo que es hembrita no se si se ve ahí anda dando vueltas y vueltas, era pareja ahí esta el llamador, es una maquina el tipo este muy buena es, tanto en la casa como en el campo, es muy cantor ahí anda la hembrita miren, a ver si lo puedo enfocar mejor ahí, ahí esta miren, ahí se ve mejor se ve ahí parece que es hembrita, pero ve muy blanco mira que estoy capturado y se lo muestro bien ahí esta miren, un macho adulto ya ahí esta miren, un macho adulto ya muy bonito muy bonito yo les quería mostrar esa captura de hoy chau chau